¡Aplausos! 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 De un mundo de fe, todo enamorado. Que tiene alma de loca, no hagas la suena suele. Que tiene alma de loca, se abre igual que la quiere. Que la sube sube la boca, y con el beso le muere. Que tiene alma de loca, y con el beso le muere. Que tiene alma de loca, y con el beso le muere. ¡Bravo!